Perfecto, ya. Alexis supone que fue a este bar, ya, fue a este bar. Entonces ella toma este bar que donde ya hay fotos de Alexis, para decir que ella también está. Ella dice que él le mandó WhatsApp. ¿Hay algún WhatsApp donde ella muestre en el reportaje y diga aquí está el WhatsApp que me mandó Alexis? Hay una imagen de WhatsApp, pero es imposible saber si son reales o no. En el artículo aparece uno WhatsApp, pero anda tú a saber si son reales o no. Es tan difícil, es muy difícil. Además, yo digo, una persona con esa relevancia va a abordar a otra sabiendo que... O sea, es muy fácil aparecer en los medios, muy fácil contar la historia para que... A mí me parece como un burdo. Y lo cuenta justo cuando iba llegando al equipo. Y justamente, claro, en este momento que se está cambiando y se generó entonces el cambio y el acuerdo con el otro equipo, yo lo encuentro sospechoso. La operación. Sospechosa la... Como diríamos, ¿me fija? Sospechosa. A mí es que no me cansa, fíjate, en la descripción. Perdón, perdón, el operativo que relata ella es el que acostumbran a ser muchos futbolistas. Y esto yo lo sé porque he conversado con víctimas. Me refiero a mujeres que han sido abordadas de esa manera. ¿Qué es? Que no van ellos a hablar con la mujer, sino que mandan a un amigo, según lo que ella cuenta, es un amigo, el que se acerca y le dice que Alexis está interesado en ella y de qué manera pueden llegar a un acuerdo para... Bueno, Daniela Chávez lo contó una vez que la invitaban a fiestas, futbolistas y cosas así. Sí, pero generalmente como... Pero puede ser, yo creo que un grupo sí y otro grupo no. Es como difícil meter a todo el mundo en el mismo saco porque sea futbolista, hagan ese tipo de cosas. Yo creo que sí hay algunos que lo hacen y otros que no. Porque, bueno, lo dices tú, los futbolistas es lo mismo que en la televisión, es lo mismo que en un banco, es lo mismo que en un hospital, hay de todo. Ahora, hay varias cosas así como en la historia. Por ejemplo, uno se imagina que, claro, es como raro que ya no haya sabido quién era él. Ya, démosle la fe que es raro, pero démosle la fe. Después, que se haya puesto celosa si todo partió como ofreciéndole dinero. O sea, había una cosa, digamos, física, porque igual ella se parece mucho a Maestro Rodríguez, como los mismos coloridos todos. Es como el mismo estilo, estéticamente, fisiológicamente hablando. Y lo otro que me parece raro, que hubiera esperado que si él estaba pagando, que ella le hiciera el striptease a él, no él a ella, ¿o no? Sí, era raro, es raro. Como está en las calotas. Alexis Sánchez habló al respecto. Ah, ¿qué? Habló. En Twitter publicó, hace solo un par de minutos, su versión de esta historia, porque, como le digo, esto es un escándalo mundial. O sea, no solamente en Chile y en Inglaterra se está hablando de esto, sino que en muchos otros diarios de Latinoamérica y de todo el mundo se está hablando de esta supuesta infidelidad. Este es el mensaje que publica en su Twitter Alexis Sánchez, que dice lo siguiente. Ayer salió una historia en The Sun sobre mi vida personal. Y quiero aclarar que es falso. Igual como se dijo que supuestamente tenía un hijo, también es una historia falsa. Cansa estar desmintiendo cosas que no son. Gracias y les pido que respeten mi vida privada. Bien clarito, Alexis, que es bueno que lo desmintió. Y así no hay lugar para dudas y para especulaciones. Muy bien.